La portavoz del Gobierno y Delegada Municipal de Obras, Cándida Verdier, ha destacado que las obras del Centro de Salud de los Gallos están llegando al final. Verdier ha explicado que filtraciones en el subsuelo del centro han demorado la finalización de los trabajos. Su visita junto al Delegado Territorial de Salud se produce tras una efectuada ayer por representantes de Podemos en la que exigían la inmediata apertura de la dotación y después de que el PP haya reclamado el expediente de sanción de la obra, asegurando que que el pliego contempla penalidades a la empresa adjudicataria por el retraso. Basta ya de contaminación, de contar mentiras, de contar patrañas, de no estar arrimando el hombro para que esto sea una realidad. Lo que interesa a la ciudadanía es que esto abra sus puertas y esto va a ser una realidad pronto y así lo queremos poner de manifiesto con la visita de hoy del personal técnico, como digo, para ver el equipamiento, para ver las necesidades que pronto será una realidad. El Delegado Territorial de Salud, Manuel Herrera, ha reseñado que se trata de una visita de carácter eminentemente técnico para fijar los presupuestos tanto de mantenimiento como de dotación de recursos materiales y humanos en el edificio una vez se entreguen las obras al SAS. Yo espero que lo antes posible podamos poner en marcha el centro, aunque no hay una fecha determinada porque tiene que terminar la obra y luego los trámites burocráticos, pero sí se ve la luz al final del túnel. Yo creo que próximamente la ciudad de Chiclana y sobre todo los pacientes, los usuarios, se van a beneficiar de estas magníficas instalaciones. Manuel Herrera, que visitó las instalaciones en compañía, entre otros, de Miguel Ballesta, director del Distrito Bahía del SAS y de la Delegada Municipal de Salud, María Ángeles Martínez, indicó que ya se ve la luz al final del túnel. El Centro de Salud de los Gallos, situado frente a la Rotonda del Atún, atenderá a una población de unas 10.000 personas, residentes en las zonas de la costa y buena parte del extrarradio. De esta forma, una parte importante de ciudadanos que actualmente acuden al Centro de Salud El Lugar, situado en la calle Jesús Nazareno, podrá ser atendido en las futuras instalaciones sanitarias, reduciendo así las colas en las dependencias sanitarias del Centro de Chiclana.